Faltan dos minutos, ¿eh? ¿No se pueden reír? ¿No se pueden reír un poquito? No, son rudos, son rudos. Tienen cara de mal. Bien, bien. Mirando a cámara, muchachos. Son huevos como los de Umbro y los de Chatea. Eso. Colo, bajame más el mentón. Más, más. Ahí, Lina. Bien, bien. Bien, a la una. A las dos. Anda a correr. A las tres. Bien. Bien. Pasó. Bien. Bien. Por ahí, ¿no? Y metemos a Sosa de este lado, con un colo. Exacto. ¿Está bien? Bien. Pronto, muchachos. Hola, hola, hola. Gastón, si me apague el colo, el salto es rudos, el colo es una más suelto. Está muy así como... Vale. Pero con... Sí, sí, con el cacique. Esto me da ya, cacique. Serio, 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 serio. Un diente. Colón. Tranquil, hace el alto. Sábana, sábana, sábana. Bien, un poco más. Un colo, un colo. Sí, o alguna con los bracitos más sueltos, muy bien. Bien, más por delante. No echen macarena lo que el moneda, bien. Siempre lo mismo. Moneda echen macarena, así, ¿no? Bien. Nunca un... Teatro Solís. Bien. Teatro Solís. Bien. Acá, a los dos, ¿eh? Cámara, a la una, a las dos, a las tres. Bien. Bien, gracias muchachos. ¿Y esto? ¿Y esto? El modelo. El modelo del Cateco. Acá, lo hiciste. No, acá el papel, ahí siempre. Acá, lo tengo. O, acá, lo tengo aquí. Esta, ¿no? Esta, sí. Vamos a hacer una ahí, después otra. Premium. ¿Sí, es mío que están en el otro? Ah, ¿eh? Sí, sí. Poné una música, a ver si mozano. ¿Me agarraron esa? No. Las chicas, las chicas, las chicas, las chicas son las chicas. Ahí una sola. No, esta bien, de ver. Bien, hacemos una así y otra en medio de por aquí. Esta también, hasta en la rodilla, plano americano. Muchas cámaras, más que una conferencia de prensa. Estamos fuera de hora. Bien, viste que me hacen retrasar y después me cae la pedona. Esto es muy parado. Bien, más abajo el mentón. Ahí. Muy bien, muy bien. Bien, bajamos los brazos. O sea, eso, suelto, suelto. Eso, bien. Bien, miramos acá ahora, acá arriba. Bien, con el torso y con todo. Ahí está, eso, eso. ¡Eso, qué rico! Es un jugador inglés. Bien, muy bien. Las manos atrás ahora. Eso. Bien, bien. Un poquito el torso más de frente a mí. Eso. Ahí. Bien, muy bien. Déjame ver una cosa. Bien. John Rowling. Cococho, Cococho. Ojo, no sé si hay alguien sacando con flash. No. Bien. Ahí, mirándome a cámara. Eso. Bien, muy bien. Muy bien. Se rompo un poquito más las piernas. Eso. Bien. Bien. Ahora un gran cruzada de brazo hacia este lado. Bien. Menos, eh. Dos. ¿Qué pasa, Bando? Espero que lo corten. ¿Qué pasa, Bando? Estamos en el backstage de los jugadores. Está linda la roja ¿Eh? El colo, colo, colo Arrimate con la roja esa Pero ahí está con el dedo Sí, de frente, de frente Ahí está, esta, esta, y esa, metiendo en el peso ¿Quién va? ¿Dos bastones, solo? No, 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 no Ok, ok, vamos ahí. Bien. ¿Está bien o no? Sí, ahí está fuerte.